Hola amiguetes, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Man Sky, Beyonds. Bueno, desde el último vídeo ahora he tenido que cambiar de planeta, como ya sabéis el planeta donde salimos era un planeta tóxico y los demás planetas que había en la galaxia donde estoy ahora, pues bueno, uno era el tóxico, otro era, que es este, pues que me asfixio de calor, como estáis viendo. Y luego los otros dos planetas que teníamos, que eran con climatologías que no afectaban, ¿vale? O sea que no teníamos ningún tipo de altercados de calor, ni frío, ni toxicidad, ni nada por el estilo. Bueno, pues en uno no había nada de carbón, o sea, estaba, el planeta era como desierto entero, o sea, muy poco, muy poco. Y ahora mismo, pues el tema del farmeo a niveles bajos, pues es imprescindible, ¿no? Y el otro planeta, pues era un planeta parecido más o menos a la Tierra, ¿no? Digámoslo así, bueno, con agua, árboles, de todo. Pero el problema que había, que los centinelas nos atacaban, ¿vale? Los drones que hay por ahí volando, pues nos veían, nos atacaban. No es como aquí, que aquí te ven farmeando, pues bueno, te paras un poquito, pero no pasa nada. En el otro lado no, directamente te atacamos. Así que nada, me he trasladado a este planeta de nuevo, aquí, como veis, aquí una estación, una estación aquí en este planeta, donde hay, bueno, un montón de cosas y tal, para comprar, para vender, naves espaciales también, que podemos comprar alguna, no hagamos dinero, y nada, de momento vamos a empezar aquí. Luego, cuando podamos cambiar de galaxia, bueno, pues buscaremos un planeta mejor, y ya nos haremos nuestra base, ya, sin ningún tipo de problemas, o sea, esto va a ser ahora mismo, pues bueno, pues es. Para hacer las misiones que nos vayan pidiendo. Así que nada, vamos a continuar con la aventura de No Man Sky. Venga. Me dice, consiga los datos recuperados en una unidad de investigación de construcción, usa los datos para descubrir nuevos planos de construcción. Bueno, eso se refiere, creo que era a estos puntos de aquí arriba, como puntos para desbloquear, pues, de estructuras, y lo que veis aquí. Lo que yo no sé, datos recuperados 4. Recuperado 4, esto creo que nos lo va a pedir. Lo que no sé si, bueno, con esto yo creo que valdrá, yo creo, ¿no? Me completará la misión, no aparte de construcción material. Este es el módulo de teletransporte. Vale. Volvemos. A ver. Vale, puedes cambiar el nombre a tu base, interactuar con el ordenador de la base para cambiar el nombre. El nombre, bueno, no sé si son las misiones igual que anteriormente. Acerca tu registrar base. Registrar base. Bueno, he registrado la base. Vale, programa de tira, construcción de teletransporte. Vale, el teletransporte, vale, es el que hemos desbloqueado, que hemos hecho esos puntos. Vale, voy a por ferrita, por aquí habrá un poquito de ferrita. ¿No? Para la placa de metal, me parece haber visto que soy de 4. ¿Y de 4? A ver. Cojo ferrita, sí. Creo que son 4, o sea que me va a tocar farmear un poquito más de ferrita. Así que vamos. Piedras por el camino. Luego ya yo creo que cuando... Ahora ya terminemos un poquito más las misiones y nos mande a la estación espacial y demás. Pues luego ya yo un poco más afuera de cámara y tal, pues iré buscando en otra galaxia y demás. Iré buscando... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? Ya estamos con la planta. Tóxica. Planta no identificada. Oxígeno. No sé. Y ya iré buscando yo un planeta. Como esta base no va a ser la... La principal, digámoslo así. Esta es una base, pues ahora, pues esto. Nos han mandado a hacer las misiones, ¿no? Y ya me he puesto aquí al lado de... De este centro de aquí por el tema de que vamos a poder vender cosas del inventario que no me afecten, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Esto se podía construir más. ¿Cómo se podría construir? Me pide cuatro, creo. La D. Con la D. La A y la D cambia la cantidad. Pero parece ser que no tengo. O sea, que necesito cuatro... Vale, necesito cuatro placas. Necesito más ferrita. Hasta aquí el centro de la... Pues yo les digo, cuando me fui a los otros planetas, digo, que guay y tal, y veo eso, digo... Necesito algo de leche. La neta es que me atacaban los centinelas, que me atacaban los... Y claro, no es plan de estar... Porque matarle le podemos destruir al centinela este, al robot. El problema es que, claro, después de que revintas a uno, pues te vienen dos. Y luego así, sucesivamente, más fuertes, así. Y yo quiero ahora mismo, pues eso. Esto lo vamos a analizar, ¿no? Pues vamos a analizarlo. ¿Volvo de ferrita y fosfo? Esto tampoco lo tenemos analizado. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Bueno, cada vez que vinimos a un planeta distinto, pues... Todo se analiza. Pero bueno, eso ya iré haciendo poco a poco. Ah, ¿me da sodio esto? ¿Sodio, tío? No sabía yo que me iría a ese. ¿Quién esto me daba ahí? ¿Eso? Bueno, no sé cuántas placas de metal podría hacer. Necesito tres más. Yo que voy a estar, ¿no? Vale, tres y una, cuatro. Se puede, ¿no? Vale, ¿y esto? Vale. ¿Por qué te has ido para allá? Vale. Fabrica nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono. ¿Qué me pedía nanotubos de carbono? No, no. Dos. Carbono. No te pases, ¿eh? Vale. Dos nanotubos de carbono. Vale. Construir un módulo de transporte de base. Vale. A ver si podemos ya ir mejorando todo. El exotraje, almacenamiento y todo ese tipo de cosas que nos van a hacer muchas mejoras. Vale. Vamos a construir el teletransportador. Esto sería en la Z, en la X, ¿dónde? Aquí. Ah, bien, ahí que está. Vale, este es, ¿no? Tengo de todo, sí. Vale, pues lo vamos a poner aquí mismo. Y listo. Nueva misión. Suministrar energía a la base. Descubre el reactor de biocombustible. Tecnología. ¿Un reactor? Selecciona tecnología construible para examinar. Vale, tenemos que... Esperemos tener... Tiñayo. Cuatro, ¿no? Cuatro puntos. Si no me va a tocar ya buscar... ¿Cuál era el que ha dicho? Este, ¿no? Reactor de biocombustible. Vale, sí. Pide uno, tengo dos. Vale, perfecto. Vale, ahora tenemos que crear un reactor de biocombustible. Que es oxígeno 40 y placa de metal 1. Vamos allá. Placa de metal 1. Y oxígeno. Bueno, el oxígeno no creo que me lo pida aquí ahora, ¿no? Vale, esto. ¿Esto dónde lo pongo, tío? Este sería este, ¿no? Vale, me falta oxígeno. Vale, pues necesito plantas de esas. Bueno, ya venimos con el oxígeno suficiente. Y... Para crear... Lo que creo que es esto. Distancia 15 kilómetros. Soy un andador. Soy un zancudo. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Esto se puede girar. No se puede girar. Bueno, da igual. Yo no sé si habrá que enganchar esto. Esto es una energía... Pues no tengo ni idea, tío. Si yo creo que va ahí enganchado yo, ¿no? Vale. Yo lo meto aquí. Falta. Ah, la placa de metal que no ha construido. Cojonudo. Vale, pues espera que construya la placa de metal. Y ahora ya sí. Aquí, aquí... Y ahí. Vale. Listo. Selecciona tecnología construida y la unidad de medicina. Investigar el cableado eléctrico es gratuito. ¿Eh? Selecciona tecnología construida. A ver, seleccionamos esto. Quita, quita. Y cableado. El estado de... Vale, esto hay que meterle algo, ¿no? Estado de generador de combustible agotado. Hay que meterle... Carbono y oxígeno. Pues te voy a meter carbono, tío. Y oxígeno te voy a meter. Carbono es más fácil de pillar. Vale. ¿Y qué me ha dicho en la misión? Energía insuficiente, ¿no? No, no. Pero el cableado creo que es... Es gratis, ha dicho aquí. Unidad de investigación. Esto sería... Tecnología construida... Sí, ¿no? Este era, ahí es gratis. Este es, ¿no? Cableado eléctrico. Vale. No hay parte de construcción adquirida. Piezas. Cableado eléctrico. Vale. Supongo que ahora habrá que dar energía al... Terminal base. Al este. ¿No? Para crear una reta de energía de restricción al cableado eléctrico. En el menú construcción Z. Señala el reactor. Vale. Esto aquí. Esto acá. Esto aquí. Y esto acá. Vale. De aquí. Mantén control para local cables. Control. Control. ¿Cómo que control? Y llevo el cable. ¿Eh? Se ha soltado. Aquí. Vale. Listo, ¿no? Listo. Vale. Alimenta el reactor de combustible. Está alimentado también. Eh... Porque le he metido antes. ¿Y cuánto? Pues por cierto. ¿Esto cuánto dura, tío? Y dando puesto... Eh... No sé qué me ha dicho. Iniciando el programa... Vaya. Qué asco, tío. Tengo que encontrar un planeta. Que no... Que por lo menos... No tenga este daño, tío. De temperaturas y cosas así. Porque es que... ¡Uf! Es agobiante. Pero bueno. Eso trata el juego, ¿no? El espacio, ¿no? Es así. El espacio. Vale. Registro del ordenador. De haberse actualizado. Regresa al ordenador de la base. Bueno, pues no va a tocar volver allí el ordenador y... Pues lo que voy a hacer va a ser... Ve a ver si le puedo quitar el ordenador de allí. Y supongo yo que se quedará este de aquí. Supongo yo. Así que nada. Nos cogemos nuestro... Halcón milenáneo. Tiene gasofas. Vamos. Sí que tiene. Y nos vamos hacia... El espacio exterior. Vale. Metemos turbo. A ver si no nos viene ningún... Pirata del espacio. Que luego nos viene en pirata. Vale. Este es el segundo que me... Que viene. No, este es el tóxico. ¿No te pones? Sí, este es el tóxico, ¿verdad? Planeta gas venenoso. Vale. Se me queda registrado este. Vale. Haciendo el registro de usuario anterior. Archivos recuperados. Entradas. Tal, 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 tal. El escáner detectado. Una transmisión. ¿Qué es? Repitiendo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la estación espacial? Advertencia. Fin del archivo. Registros interrupidos. Pues no tengo ni idea cómo se puede quitar el ordenador de aquí, ¿eh? Parece que no puede descubrir nada de ello. Es probable que mi predecesor abandonara su base y se dirigiera a la estación espacial. ¿Lo veis? Esa es la estación espacial. Habrá que ir allí ahora, ¿no? Nosotros tiene que vayamos a la estación espacial. ¿Me estigues a la estación espacial? Vale. Sí. Esto de aquí. Sí, lo tiene aquí de todo, ¿verdad? Vale. Un momento. ¿Esto qué puedo hacer con esto? Yo lo que quiero es quitar esto, tío. Borrar base. Cojones. Pantano ninguno descubierto, tal, tal. Punto de resumenito guardado. Vale. Ahora se ha quitado. Vale, ya está. Digo yo que se ha quitado. Digo yo que lo habremos hecho bien. Vale. Nos montamos en la base y nos vamos directamente hacia... Vale, no hay combustible. Nos vamos directamente hacia la estación espacial. Vale. Esto que hemos creado antes uno. Vámonos. ¿Qué nos sale ahí? ¿Qué nos marca? Vale. Nuestra base. Nuestra base. Tu base fuera del planeta. Vale. Ahora digo yo que me marcará bien, ¿no? Mira, ahí tenemos... Ve si me deja marcarlo. ¿No me dejamos? Vale. Nos vamos para el planeta. Y ahora nos vamos hacia la estación espacial. Vale. Hemos salido de la atmósfera para meter el turbo. ¿Dónde está la nave? Mi base es aquella de allí. Sí, sí sabe. Sí, sí sabe de aquella base. Vale. Pues ahora ya el ordenador no está. Ya tenemos... Supongo yo que ya el ordenador que se nos queda será... ¿Dónde estamos? Pues vamos hacia la estación espacial. A ver qué nos dicen allí. Vale. Pues llegamos a la estación espacial. Automáticamente se quita esto. Hay que entrar por ese agujero. Vaya payazo de estación espacial. ¿Qué es esto, tío? Mi Star Trek. Aquí supongo yo que será en un modo automático. No, sí. Vale. Si no, me reviento aquí con todas las paredes. Vale. Estación mayor. Aggelevi. Estación espacial. Vale. Aquí tenemos ya indígenas. Indígenas del espacio. Vale. ¿Qué me ha dicho? Explora la estación espacial. Pregunta a los seres vivos sobre la misteriosa señal. ¿A quién le pregunto, tío? A todos estos que hay que ir arriba. ¿Esta gente me va a decir algo? Madre mía. ¿Qué cara tienes, tío? A pesar de reconocer sus palabras y saber con la actitud de este extraterrestre que indica que hemos visto antes, que le he visto antes, tal vez conociera el que vino antes que yo. Preguntar por otros viajeros. Vale. En serio, hace pausa o no me ha escuchado o ha decidido ignorar mi pregunta. Que no tiene ni idea, ¿no? Vamos. Supongo. Vamos a preguntar a sus ayudantes. Bueno, supongo yo que tampoco, ¿no? Dismulidic es amorki nu juge es tristrins. El extraterrestre mira con excepción. Está claro que está esperando algo. Tal vez conociera... Vamos a ver. Preguntar por otro viajero. En serio, sorprendió por mi pregunta. Emite un chillido dramático. Aunque no reconozco sus palabras, la forma que le acude la cabeza es inconfundible. Nada. ¿Ha dicho algo? No. Yo creo que esta gente no va a decir nada. A ver si van a ser los NPCs. Mira, aquí tenemos el teletransportador. Terminal, estación. Vale, eso es lo que creo que vi. Que si yo me teletransporto a mi base, la nave se viene conmigo. O sea que esto viene bastante. A ver, este chaval... Sumen cartógrafos. Vale, este aquí se cogía en misiones. Vale, muy bien. No sé por qué le iré a salir. Eh... Parlotea emitiendo palabras. Repetí 16. 16. Esto que es. Te estamos observando, los queridos amigos. Encuentre lo que hemos dejado para ti. Eh... Empecé a hacer las palabras suyas. Me repite una caja de código a través de un destello conectado directamente a mi exotraje. Debo irme, tal vez. El ordenador de la base se va a sacar algo. Ah, mira, ya me ha dicho que vuelva a la base. Pues venga, aquí nos vamos para la base. De todas maneras, voy a... A ver qué me dicen por aquí estos chavales de aquí, ¿no? El que haya enviado. Oje es Briezeski. Brustor, sustupin, sustupin. Aunque no es tan clara su palabra. Eh... No puedo hacer nada. Salir. Vale, no me deja de momento. Yo creo que no me deja. Mira, este es el de los cargueros, creo. O sea. No sé. Vale. Parece... Ah, mira, aquí tenemos una tienda también. Por eso es lo que decía antes. Como nos hemos puesto al lado de esa base espacial, ¿no? Por decirlo, en mi planeta. Pues allí tenemos uno de estos. Aquí sí que podemos comprar y vender cosas. Supongo que será lo mismo. Supongo, ¿vale? Vender objetos de inventario. A ver si puedo vender algo. Eh... Ferrita, pugneo. ¿Esto para qué va de pugneo este tío? Apreciado por los viken. No, esto lo vamos a dejar. Reliquia. No, esto había que dárselo a los NPCs. Y la corvas también. Cada uno lleva una reliquia, ¿no? Los heads, los corvas. Hay aquí cuatro razas, me parece. Solanio. ¿Ha tomado por culo Solanio? No lo quiero. En el planeta donde estoy hay bastante. Vale, y ya está, ¿no? No puedo hacer nada. Vale. Pues vámonos. El mensaje de codificado se ha guardado para su uso posterior. Cuando estés listo para marcharte, usa la terminal de transporte. Ah, mira. Nos dice que usemos esto. Pues bien. Vamos a usarlo. Así que... Nos vamos para casa, así en... Puesto de Septu, sistema actual. Y puesto de Igualdo, sistema... ¿A cuál de los dos es? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Dónde me manda esto, tío? Eh... A Gelebi, que es mi planeta. Zinian, Ighi... Madre mía. ¿A qué estoy liando yo? Madre mía, ¿dónde voy yo ahora? No sé. Bueno, yo me voy de aquí. Puesto de Septu, sistema actual y sistema actual. Puto Dilwak, no sé. Yo le doy aquí, venga, va. Bueno, vamos a ver dónde me manda, porque no tengo ni idea de dónde me va a mandar esto. Yo quería ir a mi base. Lo que pasa, verás tú, si no tengo problemas, al borrar el ordenador ese, verás al borrarle, si no tengo que volver, cuando tenga que ir a mi base y registrar la base ahora. Antes la he registrado, pero claro, como tenía el otro ordenador, sin quitar lo mismo, no me la he dejado registrada. Bueno, tío, esto parece aquí... Ghost. Tío, la película fantasma. Vale, parece que ya llegó, ¿no? Vale, sí. ¡Lol! ¿Cómo lo sabía? Este es el otro ordenador que puse. Vale, pues era el primero de arriba. Este no es. Y mira, ve. Ojo, vale, pero me parece que la podemos... Ah, vale, está ahí. Vale, tú, ¿dónde vas? Ven aquí. Borrar base. Ah, tomar por salvo. Este es el otro maleta que os he dicho, ¿vale? Que no hay nada, el carbono aquí no existe por ningún lado, ¿vale? Así que lo que ahora sí que tenemos que irnos es a nuestro planeta normal. O sea, que fuera. Bueno, así ya habéis visto el... Joder, la nave como la han dejado también. Me han dejado ahí unas medidas ahí. Vale, la S. No sé qué significará esta. Hacia ahí. Ese será mi planeta, ¿vale? Vale, pues habíamos hecho todas esas cosas mal. Tienes que haber borrado los ordenadores antes de irnos a otro planeta, antes de poner el otro ordenador. Pero bueno. Bueno, llegada en un minuto. Vejamos a la velocidad de la luz. A mil... Us por segundo. ¿Serán, no? Mil us. Unidades. Mil unidades. Cada vez vamos más despacio, tío. ¿Se queda sin gasolina o qué? ¿Qué pasa? Vale, pues ya estamos llegando a nuestra base. Vamos de cabeza, tío. Vamos de cabeza. Aunque yo creo que también lo podríamos haber hecho en el otro ordenador también. Pues acaso me voy a dar una... Mira, ahí tenemos la base. Puedo aterrizar en la base y no gasto combustible al despegar. El problema de esto es que luego para coger mi nave, si la quiero coger así rápido y tal, no perder un poco de tiempo. Pues es que... ¿Qué ha pasado? Bueno, el problema es que me tengo que subir a la base arriba, ¿vale? Pero bueno, ya así lo vemos. Si puedo... Si puedo... Si puedo... Si puedo... Si puedo... Colocarme, ¿sabes? Porque yo, piloto, no he sacado el carnet todavía, ¿sabes? Venga, va. Iniciando secuencia de aproximación. Ojo. Vale, aquí. ¡Eh! ¡Que si le he dado, tronco! Mira, ahora. Ponga, acercarnos un poquillo. ¡Eh! 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 ¡Me ha quitado el sitio! 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 ¡Me he toqué a la otra! Vale. Como ya os he dicho, eh... Ahora tendría que subirme aquí arriba para poder volver a coger mi... Mi nave. No gastamos... Anda, mira. Aquí tenemos gratis. No gastamos combustible al despegar, al estar en estas bases. El problema es que si yo llegase con mi jetpack, ¿sabes? Desde abajo, pues, estaría guay. Porque así no... No tiene que andar subiendo las escaleras. Se me va a dar un tiempo. Carcasa de Corvacs. Salud restablecida. Vale, aquí parece que no perdemos salud. En la base de munición de proyectil. Por cierto, me tengo que hacer por aquí. Vale. Me lo tengo que recorrer toda esta base. Pero bueno. Ahora vamos a darle un pequeño salto para la humanidad. Ahí está, aterrizando a topo. Vale, llegamos al ordenador base. Vamos a darle a luz. Puesto de septu. Vale, este es septu. Archivos terminados. Seleccionar nueva tarea. Iniciar desencriptado. Descodificando. Decodificando. 16, 16, 16. Mensaje en continuación. El viajero encuentra sus alas. Vuela hacia nosotros y reclama tu lugar entre las estrellas. ¿Ya está? Señales que ir a señales de vida detectadas. ¿Cómo que señales de vida detectadas? Llega a las coordenadas decodificadas. Vale, tenemos que ir a esas coordenadas decodificadas. ¿Fuera del planeta? ¿Fuera del planeta? ¿Fuera del planeta? No tengo idea. Hay que pillarla. ¿Lo ves? Es lo que os digo. La puedo llamar. Ah, pero si la llamo no gasta. Pero luego voy a gastar yo. Es lo mismo, ¿no? Voy a gastar combustible. Vale. ¿Qué es lo que os he dicho? Tengo que subir por las escaleras. Hacia arriba. Porque con el jetpack no llego. Ya lo he probado, ¿eh? Me rompí las piernas al caer. No llega el jetpack. A lo mejor, luego mejorando el exotraje este y el jetpack, pues sí que podemos llegar. Digo yo, tendrá más tiempo de vuelo. Así que nada, nos vamos a ir hacia las coordenadas que nos dice. Vale, esto está allí. No sé si va llegando, ¿no? Miran, a ver. A ver, estas naves luego yo puedo comprarlas. Puedo hacer una oferta y comprar. Joder, ¿esto se parece, tío? Un mosquito, tío. No sé. ¿Cómo molan estas naves? Voy a pillarme una guapa, todo guapa, ¿eh? Luego me compraré una. Luego tendré que pegar un farmeo de dinero. Eso ya lo miraré cómo se farmea la pasta. Y farmearemos pasta para comprarnos una nave guapísima. Todo, tucha, ahí. Que se recargue sola. Le has visto que se recargan, no hay falta ya echar nada de gaso. ¿Qué me mandas ahí? La hacía en dos minutos. ¡Eh! ¡No, no, no, no! No, he dado a la... Me ha cogido... Joder, al estar cerca del suelo, me ha cogido el aterrizaje, tío. Quería grabar la señal. Tiene el combustible ahora. ¡Idiota! ¡Eres un idiota! ¡Eres un idiota! Menos mal que puedo hacer la placa. Y puedo hacer... Esto. Vale. ¿Cómo me ha jodido eso, eh? Mira, bueno, así ya... Bueno, no, habéis visto... ¿Cómo las cagamos, no? Vale, vamos hacia donde nos marca el objetivo. 20 segundos. Tendremos el turbo un poquito. Y luego una nave mejor. Vamos. A toda hostia, iremos aquí como... Bueno, iba hacia el trueno. Pero sí, aquí ya vamos más rápido que el trueno, yo creo, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me paso? ¿Dónde está esto? Ah, ¿es eso de ahí? ¿Dónde está? ¿Es esto? Anda, mira ahí. Ah, mira, tenemos para aterrizar... Gratuitamente. Y despegar... Y despegar gratuitamente. Así que vamos a darle... ¡Ahora! Ahí está. Eso está chulo. Ahí está. Vale. Muy buen aterrizaje, chaval. Vale, he visto por aquí desde arriba una planta... Pero no, no, a ver si me he puesto encima. Vale. Eh... Tenemos que ir aquí a la bola esta. Restos de... Javiki. A ver Javiki, ¿qué nos dice? Alas de anomalía. Registro dañado. Registro de paridad disponible. La señal me ha conducido a los restos de un carguero. Fragmentos colosales de metal. Repartidos por el trueno. No fueron estos mensajes los circuitos que hallan una ruina. Encuentra el registro del piloto emitiendo destellos entre los escombros. Esperando órdenes. Solicitad registro. Vale. Misión nueva. El lugar muestra el registro de nave en la terminal. Lanzo una extraña secuencia numérica. Entre los números se emite un breve mensaje. La anomalía procede de las estrellas. Alza el vuelo. Vale. Las anomalías. En el final del mensaje contiene un esquema paralel. Hiperturbo. Ojo. Hiperturbo. Ah, vale. Eso sí. Eso era para... Eso es para las galaxias. Para cambiar de galaxias. Traigo el plano de ordenador. Pero este plano de hiperturbo es para una nave convencional. No para un carguero. O sea, para la mía. De esta dimensión es... Alguien colocó esto aquí. Tras el accidente de la esperanza. Que alguien lo encontrase. Claro. Y yo. Hiperturbo. Vale. Tenemos que crear el hiperturbo. ¿Mi procesador? Que creo... No. Dos de cinco. No tengo. ¿Cinco? Pues hay que ir a comprar. Bueno. Eso podemos hacerlo aquí en... En nuestra base. Empieza la instrucción de hiperturbo. No había que buscar por aquí nada. No sé si habrá por aquí. Cosas de exploración y demás. No sé si se podrán entrar en algún sitio. Esto es un carguero, tío. Estrellado. Ahí arriba... No sé si habrá cosas y todas esas. Lo que pasa es que estos planetas tienen sin luz. Y encima que es de noche. No veo una... Fucking... ¿Esto qué es? No sé. Hombre. Pues se supone que sí que habrá cosas por aquí. Esto de exploración. Puedes pillar por aquí... Pues eso. Microprocesadores. Podemos pillar... Cositas, ¿no? Accedan y meten los de la nave. E instáralo el hiperturbo. Que sí. Ya te he oído. Ya te he oído. No sé si aquí dentro... El calor se me baja. No se me baja. Se me quita. Ya estamos con el oxígeno. No. Me he caído. Me he caído. Me he caído. Sube. Vale. Esto podemos entrar aquí. Vale. Las puertas se podían romper, ¿verdad? Anda, mira. Ahí está. Aquí nos estabilizamos. Vale. ¿Esto qué es? Contenedor de carga. A ver qué tenemos aquí. ¿Qué cojones es esto? Caja de transmisión. Me escribimos detención. Vale. Esto mordita y exceso. Ah, mira. Podemos... Esto es un contenedor de carga que está roto. Lo podemos reparar. Y nos valdría de contenedor. Pero claro. Yo aquí quiero un contenedor. Esto supongo yo que me lo podré hacer. ¿No? Supongo. No veo nada, tío. Panel dañado. No, no sé. Pues más dañado está todavía. Supongo que me podría hacer contenedores en mi base cuando me haga mi base de estas dos chulas, ¿no? Con sus contenedores, sus pasillos, de estas bases espaciales que hay. Así que las he visto. Vale. No veo absolutamente nada. No sé. O sea, es que la linterna no tiene pilas o es que... El juego se ve así de mal. Vamos de mal. No es que se vea más, sino que se ve así, claro. Hay que esperar a que se haga de día. Mira otro contenedor o es lo mismo. No sé si es lo mismo o están todos dañados. No sé si es lo mismo. La puerta que he entrado no es. Desde luego, no hay nada aquí para farmear. Vale, pues nada. Nos volvemos para nuestra base. Recarga de ese inventario en el soporte vital. Vale. Pues sano. No me da nada. Hostia. No daño. Pues sí que hay que recargar, sí. Pues nada. Pero bueno, de momento ya aquí en la base. O sea, en la nave ya no. Volvemos a la nave. Y bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo. No sé cuánto tiempo llevaremos. Si 25, 30 minutos o por ahí. Dejamos por aquí. Seguiremos mañana. No voy a instalar el hiperturbo. Lo que sí que voy a hacer voy a ser darme una vuelta por el planeta. Pillar lo que son... Por mi planeta. Lo que son el tema de los puntos esos que hemos dicho de la construcción. Buscarlo, que son tecnología enterrada. Y me daré un arbeo. Farmearé un poquito de lo que me haga falta. Así, ¿no? No puedo farmear mucho tampoco. Porque tampoco tengo espacio para farmear cosas. ¿Vale? Pero sí que es eso. Me daré una vuelta y... No sé. Haré cositas por aquí. Y demás. Miraré ahí la tienda. Y a ver qué podemos comprar. Que tenemos que comprar esos y los microprocesadores. Esos microprocesadores. Ahí aterriza. Ahí estamos. ¡Oh, se me ha ido allí! He dado el aterrizaje y me ha cogido el de... Bueno, ahí se queda. Bueno, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Mañana continuamos este magnífico juego de supervivencia en el espacio. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Chao.